Chichadreifus Chichagol Regresó el Chicharito Oye, obviamente esto le inyecta confianza a Javier Hernández Que quieras o no, hablando ya por serio Neta, contra Puebla, el último lugar de la tabla Exactamente Es gol y al delantero, pues de eso vive No, aparte Chicharo, eh, eh En Chivas no lo entienden Que tanto Chicharito se merecía este gol Porque quieras o no, también es una diva, es una estrellita Que en unos quieren jugar, en otros no Pero si se le ve que es correlón Que cuando está Y se reclama Y le donea a todos los compañeros Nadie se puede quejar de la entrega de Chicharito Siempre ha sido profesional Chicharito Lo que ya se queja uno es A todo lo que le pagan, que podrían haber mejor traído Bueno, ya tienen un gringo Ya pueden traer más Ya es su limitante en capacidades En rapidez, en definición Pues sí, la edad también ya pega Exacto, y que está todo lastimado ¿A quién más puedes traer, wey? Chivas no puede contestar nada más, wey No, y deja tú ¿A qué tanto aspiran Chivas? No quisiste pagarle a Brandon A Brandon, que él tiene el mexicano también Ah, sí, no le traigo a Brandon Que Chivas fue el primero que se le acercó Y que se le hizo cara la carta Exactamente Que él, creo yo, les hubiera ayudado más Sí, demasiado Ah, claro Y para mí a Brandon les hubiera ayudado más Y son muy amigos Él y el gringo Cowell Ah, ya Y les hubieran hecho a lo mejor una buena dupla Ahora, pero aquí Chivas con Ponle que Chicharito empiece a agarrar Un mejor ritmo, un mejor nivel Que encara a estos juegos ya de liguilla En donde Chivas Les va a ayudar Ya tiene esa responsabilidad Porque ya te eliminó América Y de una forma muy fea, muy grosera En la conca En la liguilla, obviamente Este proyecto Hierro con Gago Pues obviamente va a depender mucho También hablando de las formas En cómo encara Chivas la liguilla Porque este equipo, hay que decirlo Es muy limitado Sí, ese es el problema O sea, si Puebla te metió dos goles Exacto Y batallaste para ganarle a Puebla O sea, qué tanto puedes aspirar realmente Un equipo más formal, más armado Ese es el detalle Tu mejor hombre es este El Piojo Alvarado Piojo Alvarado ahorita Y qué tan desequilibrante puede ser Chivas, a lo mejor individualidades No tiene muchas Pero en conjunto Aquí sí va a tener que Guadalajara Competir y hacer fútbol Y tratar de avanzar Jugando con un Cowell en su mejor nivel Con un Piojo jugando en su mejor nivel Con un Cisneros o con un Torres jugando ahí arriba O ya Chicharito Pues tratando de ya ser ese referente Y que ya se deje de cosas Que se deje de lesiones ¿Pero crees que aguante un partido completo El Chicharito? ¿Al 100? Pues es que se supone que Para estas instancias lo trajiste Sí, yo creo que sí Y mira Si el Chicharito va a tener uno La va a meter O sea, es goleador El de que es goleador es goleador Otra cosa es que ya no tiene La movilidad Ya no tiene la... O sea, ya es más lento Todo por la edad Pero... Si no, la va a meter Le dices toda la temporada Para recuperarse Para recuperarse, aparte Entonces ya se supone Que Chicharito Para esta instancia Del Guilla Debería de cerrar En su mejor forma física No es tu mejor momento Porque ese ya pasó Pero en su mejor forma física Se supone que ya Chicharito debería de Ya caer en él Una responsabilidad En... En... En Chivas Pues es que Él es de los líderes Es de los veteranos Para eso lo trajiste Sí, 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 sí Para que él sea el líder Ahí del equipo Entonces para mí Ya Chicharito Debe echarse el equipo Al hombro En estas instancias finales Porque... Ahora sí que... Para eso lo trajiste Y los aficionados Por eso En su momento Cuando regresó Chicharito Llenaron el estadio Agotaron sus camisas Fue un... Un... Una campaña de marketing Impresionante Lo que le hicieron Ah bueno Por eso no se funcionó Era la falta De un referente también Exactamente Por eso no se le funcionó Muy bien Si quieren mantener Este... Esta campaña Esa marca Chicharito Guadalajara Es... Es... En estos escenarios Es donde Chicharito tiene que tener También la instrucción De que sabes que hermano Pues... Ahora sí que Empiezanos a A regresar un poquito De todo lo que desembolsamos Por ti Y es que También ponte A ver quién tiene El referente Chicharito atrás Que le pueda competir Es que... No hay Era falta JJ No sé si También está quemado Falta de un referente Y además son los chavitos Lo que consideres Era falta de un referente Y pues le trajiste El hijo prodigo Ah claro Bueno ahora Es ese movimiento Que están haciendo Entre el alvarado Con el gringo Con Cowell Tienen buena movilidad Sí Es muy rápido Arriba Sí tienen buena movilidad Donde están batallando Igual también Para hacer el gol Que ahorita hicieron tres Hicieron tres Pero... Sí En la defensa Pero también Puebla es un parámetro Muy bajo Para Chivas Pero sí ocupaban Sí ocupaban sacar Esos tres puntos Ah claro Sí, sí, sí Porque fíjate El medio campo Este que Que puso Gago En este partido Fue El conejito Alvarado Cowell Y Chicharito No es un No es una ofensiva Que sueñes con un título Sinceramente No, no En sí el equipo Sí lo veo complicado Sí van a estar Por el formato Sí creo que están en Liguilla Sí Más No creo que vayan Creo yo Más no creo que sea un equipo Que se pueda enranchar Y se haga más sólido Y puedan esperar algo Algo más La verdad Sí Y los revulsivos Es este El Chavito Padilla Carlos Cisneros Y Ricardo Marín Y en medio campo Pavel Pérez Y Víctor El Pocho Guzmán Fíjate El Pocho Ya está en la banca Sí Sí No está siendo Considerable También otra Te traquearon para Eric Algo de tener Porque desde el entrenador pasado No consideraba el Pocho Pero luego empezó muy bien Empezó a hacer goles Empezó muy bien Empezó muy bien Con Gago Y volvió Y otra vez para abajo Algo de tener él También O sea para que dos entrenadores O tres Tenden de dejarlo en la banca Por ejemplo Va a ser muy inconsistente O no disciplinado A lo mejor Los contenciones son Contenciones Que responden O sea Eric Gutiérrez Trae pues A lo mejor No está en su mejor nivel Pero también Te lo trajeron de Belanda Sí Del PSV Y la neta es que Yo no he visto una gran diferencia Una diferencia No Que sea tu referente Por eso lo trajiste Brilla más el Nene Beltrán En esa zona Sí Y bueno Aquí O sea la excepción de Chivas Y siento que Si no lo cuidan El Chiquete Orozco Por ahí también Se les puede Se les puede ir Por ejemplo Tigres que está buscando Un central Para la próxima torneo Para mí esta sería La opción número uno El Chiquete El Chiquete Un mexicano Entonces por ahí Chivas Pero sí De Chicharito Pues sabemos que Pues bueno Es un personaje Aquí en la liga Y ya es momento Y confirmo Es momento Que Ya Que se le vea Un poco Ya todo eso Si no está cañón No sé si traen Algún otro tema No sé si no está cañón No sé si no está cañón